Aida regresa al Teatro Real, lo hace 20 años después, de nuevo de la mano del escenógrafo Hugo de Ana, quien concibió la producción que inauguró la segunda temporada del entonces recién remodelado Teatro Real, en octubre de 1998, y que desveló las posibilidades del nuevo escenario por dimensiones y capacidades técnicas. El regreso de esta popular ópera permitirá un ejercicio de memoria colectiva, pero quien espere ver lo mismo de entonces, como si estuviera ante una pieza de museo rescatada, se llevará una sorpresa, según su director de escena. Esta ida llega como un espectáculo nuevo, como algo vivo, en el que Hugo de Ana apuesta por una producción fastuosa de fuerte poder simbólico, con una colosal pirámide que sugiere el poder político y religioso frente a desérticos paisajes que enfatizan la soledad de los personajes. Yo he tratado de que toda esta visión del Egipto sea una visión fantástica, una visión absolutamente de imaginación y sea una visión de aquello que todos tenemos en el subconsciente, prácticamente, es decir, desierto, pirámides, obeliscos, arena y dentro de todo ello, de esa escenografía, de ese espacio, se sucede la cosa más importante que son los conflictos humanos. Tres repartos darán vida a los personajes que se alternarán en la interpretación de los papeles protagonistas de Aida y que estarán secundados por el resto del elenco y el coro y orquesta titulares del Teatro Real. Casi 300 artistas, entre solistas, coro, bailarines, actores y orquesta que resucitarán este título en las 17 funciones que se ofrecerán en el Coliseo Madrileño del 7 al 25 de marzo. Coliseo Madrileño del 7 al 25 de marzo. ¡Gracias!